A las 7 de la mañana a las 6 en las Islas Canarias, iniciamos la segunda hora de Es la Mañana de Federico, hoy es miércoles 2 de abril de 2014 y como siempre repasamos el tiempo y lo hacemos con Renfe. La compañía te ofrece una tarifa especial para viajar a Valencia a la final de la Copa del Rey de Fútbol que enfrenta al Real Madrid y al Barcelona. Con salida el 16 de abril y vuelta el 17, los aficionados de ambos equipos podrán viajar en tren y disfrutar de este partido. Para más información y venta pueden entrar en la página web renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. 14 provincias están en alerta amarilla por lluvias fuertes. De hecho, en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, se ha desbordado el río Águeda. Las inundaciones han afectado algunas viviendas. Está activada también la alerta amarilla por deshielos en los Pirineos, Navarro y Araones. Bajan las temperaturas, sobre todo en el resto del país. En Madrid estamos ahora mismo a 9 grados y hoy vamos a llegar hasta los 14. La máxima se va a registrar en Murcia con 23 y la mínima estará hoy en Teruel con 4 grados. Por cierto, que también les contamos que Chile está en alerta por tsunami tras registrarse un terremoto de 8,2 grados en la costa del país. Al menos hay cinco muertos y cientos de miles de personas han abandonado sus hogares. Hasta aquí la previsión también del tiempo. Bien, pues vamos a entrar en materia en esta segunda hora de la mañana en Es Radio con las noticias que siempre nos trae el Santander y que hoy nos ayudan a llevar hasta ustedes, Maite Loreiro y Miguel Ángel Pérez. Hay una patología en España. Antes había una manía, por no decir una opresión, por no decir una dictadura, y es que los católicos les decían a los ateos lo que tenían que hacer. Ahora hemos pasado a lo contrario. Ahora los ateos les dicen a los católicos hasta cómo tienen que decir misa y lo que tienen que decir en las homilías. Este es un país muy enfermo. Ya se decía que antaño, lo que nos llevó a la guerra civil, por cierto, que la gente o iba delante del cura en la procesión o iba detrás del cura por razos. O sea, no había término medio. Bueno, ayer hemos visto al representante del Partido Comunista, al simpático Iskra, o sea, centella, chispa, que no tiene mucha chispa, duras penas, balbucea español. Pero bueno, el hombre ahí se defiende como puede con las vocales, con las consonantes no puede. Decir que la iglesia es la que menos puede hablar de guerra civil. Pero vamos a ver. Que mataron a casi 8.000 curas, monjas y frailes. Que fueron centenares las monjas, monjas de clausura, que no podían estar metidas en nada, violadas y asesinadas. Pero hombre, si la izquierda no puede hablar, debería, en fin, debería callarse. Aquí todo el mundo tiene que callar, pero algunos más que otros. Hombre, y los que organizan las checas, pues son los que menos deberían hablar de cómo tienen que portarse los católicos, sobre todo los curas católicos, en especial los obispos y obispos católicos, y muy especialmente los cardenales católicos. A ver si Rouco no va a poder decir en la homilía lo que le dé la gana. En un funeral religioso por un presidente católico, que fue católico absolutamente a machamartillo, que fue además siempre fiel observante, que tuvo un comportamiento en los últimos años hasta que perdió la cabeza, de mártir casi, cuidando a la familia, etcétera, y siempre a misa voy, de misa vengo. Esta cosa es que no presumiera, no era democristiano, afortunadamente para España, pero hombre, el funeral de un señor católico, un funeral católico, donde está un jefe del Estado, se supone que católico, hombre, como sabemos lo pecador que es, pues se podía dejar de persignar y estas cosas que se hacen, ¿no? Y vamos a ver, ¿y qué dijo Rouco? ¿Qué dijo Rouco? Que Suárez fue un gran católico, que la fe le dio apoyo para servir a España, ayudar a su familia y sacrificarse durante muchos años. ¿Y qué? Primero, es verdad. Y segundo, y aunque no lo fueran. ¿Pero qué les importa a los partidos políticos lo que se diga ante la familia? Dicen, es que es un funeral de Estado. ¿Y qué? Es que el problema es que Suárez, pues ha sido el presidente del gobierno, el primero, el más importante de la democracia, no el peor, precisamente. Bastante buena persona para los usos de los políticos, muy buena, y sobre todo una persona muy sacrificada, que ha sufrido mucho, que sufrió mucho por su familia, perdió a su mujer, a su hija, con procesos de cáncer terribles. Su hija, que era su ojito derecho, Marían, murió también, pero después de haber concebido un hijo, porque quería tener un hijo, suspendió la quimioterapia, tuvo la criatura y luego prosiguió en su lucha contra el cáncer. Y vivió algunos años, por lo menos para ver a su criatura. Pues todo eso son valores que son de los católicos y que en España, los que no somos católicos, pero compartimos una idea semejante de lo que es bueno y es malo, del bien y del mal, pues los compartimos. Y si no los seguimos, los admiramos. Pero, hombre, ¿cómo no vas a admirar el comportamiento de Suárez o de la hija de Suárez? Pues es que es admirable, pero como el que sabe que va a tener un niño que tiene una mal formación y, sin embargo, lo quiere tener, pues yo me quito el cráneo, me quito el sombrero. Otra cosa es que no se pueda obligar a todo el mundo a actuar así. Eso sería caer otra vez en los hábitos de la dictadura. Los católicos diciendo a los no católicos cómo tienen que vivir. Pero, hombre, que los no católicos le quieran decir a los católicos lo que tienen que decir el cura en la iglesia, hombre, esto ya es el colmo. Y eso es lo que estamos viviendo con Rocco. Una pérdida total de sentido común. La unidad, anda que lo que ha dudado la unidad, menos mal que los tres presidentes se largaron zumbando, pero bueno, la que se ha liado y la que ha estado peor, Rosa Díez. Pues dice que esto del himno debe ser que en el funeral de Calvo Sotelo, como todavía no era importante, no la invitaron, pero en el funeral de Calvo Sotelo sonó el himno a la entrada de los reyes y en la consagración. Pero es que se ve que Rosa Díez no ha ido nunca a la iglesia. Y eso, aunque solo sea por cultura general, hay que hacerlo. Aunque no sea uno creyente, pues tú vas a cualquier romería en cualquier pueblo, el día de la virgen o del santo local, y cuando entra la ermita, el santo o la virgen, suena el himno nacional. Y cuando llega la consagración y elevan la sagrada forma, que es el momento del misterio fundamental de la misa, pues suena el himno nacional y en los pueblos pequeños, donde no hay banda de música, lo tocan con una bandurria, con un almiréz, con lo que tengan a mano, porque es un signo popular de respeto. Y ya está, y es una tradición. ¿Qué pasa? También nos va a molestar la tradición. Pero bueno, claro, que salgan ahora los del PSOE poniéndose gallitos. Soraya Rodríguez, que debería empezar a alfabetizarse. Si pasan los diputados por el informe PISA, yo creo que suspenden todos. Pues ya es una falta de sentido común y además de cultura general, que eso se ha hecho toda la vida, que se hace toda la vida, que está en el protocolo, que es que hay quien no se entera. O lo que es peor, hay quien ha pensado, imagino, que movido por ese repente, ese volantazo izquierdista que ha dado últimamente con Irene Lozano y compañía UPyD, que en la derecha ya no tenía nada que rascar. Dice, pues vamos a irnos a la izquierda a ver qué votos pescamos allí. Pues ninguno. Pero sobre todo, la gente que ha votado UPyD porque defendía España y ahora sale Rosadía diciendo que le molesta el himno, que ha sonado toda la vida. Es más, que suena toda la vida. Y este verano yo invito a Rosa Diez a que elija al azar 20 pueblos en España. Y el día de su santo local o de la Virgen, ese día que vaya a ver si suena el himno a la entrada de la iglesia y si suena el himno a la consagración. Y por cada pueblo donde suene el himno, ella nos paga 10.000 euros. Y por cada uno que nos suene, le pagamos 20.000. Pero al azar, eh. O sea, no, esto no va a ser como las listas cerradas, eh. Tiene que ser la lotería. A ver, de 20, 19. Bueno, a lo mejor en el País Vasco, pues ya no quedan, claro. No quedan curas, mandan los etarras, pues bueno. Pero en toda España, en la España profunda, pero de toda la vida, de siempre, el protocolo, si es que hay que hacer un protocolo laico, vamos a ver, este es un Estado aconfesional. Un Estado no es laico, un Estado es confesional o aconfesional. ¿Qué quieren? ¿Organizar el PRI, la República Mexicana, perseguir lo católico, que los curas tengan que ir disfrazados de paisanos o qué es lo que quieren? Pero aquí a qué jugamos. O sea, queremos libertad, pero no respetar la libertad de los otros. Y en su iglesia. ¿Y qué dijo Rouco la víspera del 75 aniversario final de la guerra? Pues que la guerra entre hermanos, entre partidos o facciones políticas acaba muy mal. Pero hombre, es que esa es la verdad. Pero aunque no lo fuera. Que ya me dirán ustedes si la ruptura con Cataluña y el País Vasco no es bastante más que una guerra civil. Pero bastante más. Pasamos tres guerras civiles carlistas, más luego la guerra civil del 36 al 39, que empezaron los socialistas en el 34, en realidad. Y que quisieron los socialistas. Y que perdieron los socialistas y los comunistas. Y que se hartaron de matar a gente porque iba a misa. En Paracuellos, para que Iscara se entere, entre los seis o ocho mil asesinados en las fosas comunes de Paracuellos hay hasta chavales de 14 años. Que los cogieron un colegio religioso porque habían suspendido y estaban dando clase. Y los mataron y a veces con sus padres. ¿Por qué? Porque iban a misa. Y esos que eran de derechas. Hombre, no empecemos a... Si nos empezamos a recordar la guerra civil, vamos a recordarla del todo. Pero sobre todo, los que estamos en 2014, que el problema es que en noviembre hay un referéndum falso verdadero separatista en Cataluña para destruir España. Y el 23 de abril del año que viene. Y ayer, en el Nou Camp, por si acaso alguien lo olvidara y creyeran que esto era una cosa de Mourinho del Real Madrid, al Atlético de Madrid, y la verdad que luego les fue mal. Pero le gritaron lo mismo. A los 17 minutos, 14 segundos, porque son de carril, 1714. Venga, por ahí. Todos independencia, independencia. Independencia de quién? Del Atlético de Madrid, de Simeone, ¿de quién? No, de España. ¿Y eso? ¿Eso no es una ruptura total de la sociedad en Cataluña? Desde luego, como favor a Vox y a Ciudadanos, no podía hacérselo más gratis, más gratuitamente y más, en mi opinión, estúpidamente Rosalía. Desde luego, si alguien tenía alguna duda, dice, vamos a ver, ¿a quién voto? Era mi caso. Yo voté a UPyD en las generales, porque era el único partido que defendía a lo nacional. Y porque el PP y el PSOE se reparten a los jueces y yo no voto a Gentuza, que se comporta así. Que ha corrompido la justicia hasta el tuétano. Bueno, mira, al menos UPyD no ha entrado en ese reparto de jueces y defiende a la nación. Y va, y resulta que le molesta el himno nacional. Pues ponte la internacional, querida. Mira, pues, más fácil. O a Girauta o a Vidal Cuadras. Si es que lo han puesto bastante bien, ¿no? En fin, vamos con esa fabulosa aportación. No vamos a decir que por una metedura de patas se estropea una carrera. Y tampoco un partido. Pero, precisamente porque algunos la hemos votado, pues tenemos el, digamos, la autoridad moral para decir, has metido la pata hasta el corbejón, Rosa. Pero hasta el corbejón. Y encima, si lo has hecho deliberadamente, peor. Todos necesitamos crecer. Las empresas también. Por eso nace Santander Advance. Un compromiso con pymes como la tuya para impulsar su crecimiento. Una propuesta única e innovadora con programas exclusivos de formación y empleo. Ayuda en tu internacionalización. Y, por supuesto, la financiación que necesitas. Entre en santanderadvance.com y descubre el punto de encuentro para todas las pymes que quieren seguir creciendo. Santander. Un banco para tus ideas. La aparente unidad de los partidos políticos mantenida hasta ahora tras la muerte de Adolfo Suárez se ha diluido tras el funeral de Estado celebrado en la Catedral de la Almudena. Todos los partidos políticos han arremetido contra Rauco Varela por hacer referencia en su homilia a la Guerra Civil, salvo el Partido Popular, que es el único que ha eludido, valorar este asunto. Al igual que ha hecho con la polémica suscitada porque sonara el himno nacional durante la ceremonia. Rosa Díez, de UPyD, ha criticado duramente este hecho. Me pareció absolutamente impresentable. Inapropiada, impropia de un funeral de Estado que merecía un rigor, una seriedad y un respeto que, a mi juicio, no estaba contenido en su homilia. Lo mismo que me pareció completamente inapropiado, que durante la consagración sonara el himno nacional. Me parece que son de esas cosas que, en fin, que uno tiene que borrar de nuestra realidad política. Completamente inapropiado. Vamos a ver, en el funeral del 11M, donde creo que estabas tú, sonó el himno nacional en la consagración. ¿Ya no te acuerdas? Pues que toca ahora el volantazo progreso. Es la única duda que tengo. Si lo hace a posta, yo creo que se equivoca. Pero bueno, es una maldad de político, una cosa rastrera y vil, en las que UPyD no calla. Pero claro, el funeral del 11M, como ya no existe el 11M, como para UPyD, según la doctrinaria Irene Lozano, el 11M está clarísimo, tan claro que no sabemos nada. Está tan claro como el 23F. Bueno, si supiéramos del 11M, solo la décima parte de lo que sabemos del 23F ya estaba claro. Pues exactamente igual que en el funeral de Calvo Sotelo, al que no sé si le invitaron, o al del 11M, al que asistió. Por lo visto se ve que no se entera. Se ve que empieza a consagrar el cura y se le va la cabeza. Pero ¿cómo se puede decir una gansada de una manera tan campanuda? Pero es que estamos aquí en taparlo todo. Y si los partidos que han venido a destapar lo que está demasiado tapado y por eso hediendo, encima se destapan con esta salida de pata de banco. Pero es que, repito, en el funeral del 11M, que fue hace cuatro días, y en el de Calvo Sotelo, que no hace tantos años, que murió, que fue presidente también, exactamente igual, en la consagración. Ahora te enteras, Rosa, ya digo, se ve que has frecuentado muy poco, no ya las iglesias, las ermitas, las romerías y hasta las fiestas populares. Bueno, vamos con otra, con la historia del 23F, que esto es una cosa fantástica. O sea, la zarzuela no puede dar peor ejemplo, verán lo de Ovean. Bueno, ¿qué voy a decir de la zarzuela? Ahora, el rey se empeña en que está para lo que no está, ayer tardó dos minutos, dos minutos de reloj, en ponerle el toizón de oro a un señor, el toizón de oro que en vida le negó a Suárez. Aquí hay que contarlo todo. A Torcuato Fernández Miranda se lo dio al dimitir, pero a Suárez no, como acabarían. Pero bueno, ayer el PP y el PSOE compitiendo en cortesanía, que no en cortesía, en cortesanía, diciendo que es mentira lo que es verdad, pero verdad palmaria, que saben ellos perfectamente. Venga, capítulo de trolas. PP y PSOE han coincidido en defender la figura del rey tras las revelaciones de Pilar Urbano en su nuevo libro sobre el 23F y el papel del monarca. Izquierda Unida ha pedido desclasificar los papeles del golpe de Estado, una propuesta que ha sido rechazada por populares y socialistas. Carlos Floriano del PP, Soraya Rodríguez del PSOE y José Luis Centella de Izquierda Unida. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda, de que Su Majestad el Rey es el garante y fue el garante siempre del Estado de Derecho en nuestro país. Nunca hemos tenido la menor duda ni tenemos la menor duda de ello. Miren, nosotros, bueno, desde luego esa petición no la conocemos, la proposición de ley de desclasificación de papeles sí, pero permítame que le diga que nosotros tenemos muy claro, es decir, cuál fue el papel del rey, el 23F. El 23F, el rey, paró un golpe de Estado en España. Si a mí me acusasen de haber sido el elefante blanco el 23 de febrero, yo estaría ya en los tribunales. Yo estoy seguro que si a alguien de nuestro grupo lo hubiesen acusado de una participación más o menos activa el 23 de febrero, estaríamos ya denunciándolo. Por lo tanto, nosotros sí creemos que quien haya sido señalado debería de defenderse porque son acusaciones graves. Hombre, pues de tu grupo también, se ve que es que no lees, es que Centella debió tener un problema con la educación básica, a veces un mal maestro, alguien que te hace aborrecer las primeras letras, ya no te enmiendas. En el gobierno armada, que ese era el golpe, luego estuvo la mamarrachada de Tejero, que era solo para asustar a sus señorías, que son asustadizas, como se comprobó, salvo Suárez. Pero, hombre, había dos ministros del PC, que eran Tamames y Soletura. Y hay un debate que Centella, ya digo, si vence su aversión a la letra escrita, puede comprobar en la hemeroteca del país, de Tamames y Carrillo, porque el partido comunista estaba dividido. El PSOE, dice, para un golpe de Estado, sí, el mismo que dábais vosotros, los mismos, el golpe de Armada, la solución Armada, el gobierno de concentración, vicepresidente Felipe González, ministros, pues ahí estaba Javier Solana, ahí estaba Enrique Mújica, había cuatro o cinco del PSOE. Para un golpe de Estado quedábamos todos juntos, tenía que haber dicho. En fin, vamos con el momento emotivo y de carácter moral, que indudablemente respalda el del rey, no se puede dudar. Dice Floriano, a Floriano se le nota cuando miente, porque tiene, ha cogido el tic de arenas, que es repetir. Dice, yo no tengo ninguna duda, yo no tengo ninguna duda, eso es que es mentira, no es que no dude, es que es mentira total, es que nos está engañando. Y en eso hace la paradinha a ver cómo, a ver qué se le ocurre. No tengo ninguna duda, pues él es el único español que no tenía ninguna duda, no lo aceptaba su padre, no lo aceptaba la izquierda, no se lo creía el franquismo, no se lo creía el antifranquismo, el único que no tenía dudas era Floriano, que como no había nacido entonces, ¿qué dude va a tener el pobre? O estaría en la tripa de mamá que se está tan ricamente. Pero ayer el rey, pues quedó delatado otra vez por sus comportamientos y lo va a delatar uno de los dictadores más sanguinarios, bien es verdad que más ricos y más dadivosos en regalos del mundo, que es Teodoro Obiang. Teodoro fue compañero en la Academia Militar de Zaragoza de su majestad el rey y que ahora es su majestad el déspota Teodoro I de Guinea. La zarzuela ha desmentido que el rey mediara para que Teodoro Obiang ofreciera una conferencia en el Instituto Cervantes de Bruselas. El propio Obiang agradeció personalmente a Juan Carlos su influencia para poder participar en este acto. Mientras, Mariano Rajoy no se reunirá hoy con el dictador guineano en Bruselas en el marco de la Cumbre Unión Europea a África, pero le ha ofrecido sentarse juntos en la cena que celebran 80 mandatarios europeos y africanos. Desde el gobierno, García Margallo evitaba valorar ayer si el rey intervino a favor de Obiang. Escuchamos a Obiang y a Margallo. Quisiera agradecer a su majestad el rey porque yo sé que ha influido para que yo también pueda participar en este encuentro cultural. Acabo de leer que ha habido una declaración de un portavoz de la casa sobre ese tema muy claro, muy explícito y tan claro y tan explícito que no necesita ni interpretación ni ningún comentario adicional por mi parte. Es la primera vez que Margallo se calla. El gallo Margallo se ha quedado mudo. Pues es que es mentira. ¿Pero tú qué crees? Que el otro le da las gracias al rey personalmente. Repito, es uno de los hombres más ricos de África quizás del mundo por el petróleo. Rico en comisiones. Además, ahí se va pregunta a Bono, pregunta a Moratinos que andan por ahí por Guinea en los negocios. Lo sabe perfectamente. Como no se atreve a decir que no, pues entonces le dice, ha habido lo que ha dicho un portavoz y yo no tengo nada más que añadir. Pero hombre, Margallo, o sea, esto no es Cataluña, de Guinea puedes hablar. Ah, que no es de Guinea, que es la zarzuela, perdón. Se me había traspapelado. Antes se coge a un mentiroso que aún cojo, decían los de antes. Pero ahora ya los paralímpicos, por lo menos los españoles, corren que se las pelan. O sea que... Pero a un mentiroso se les pilla. Vamos a Línea Directa. Maite. Si te buscan, sí, a ti, aunque no lo sepas te están buscando, Línea Directa busca a todos los que tienen los 15 puntos del carnet de conducir para darles el mayor descuento que les haya hecho jamás. Haz clic en consultatuspuntos.com, manda el comprobante de tus 15 puntos y ahora pagarás menos que nunca en tu seguro de coche o moto. ¿A qué esperas? Te están buscando. Llama al 902-123-536, 902-123-536, consulta condicionesenlineadirecta.com, una compañía Bank Inter. Vamos a ver cómo está el tráfico y vuelven las lluvias, así que yo no sé lo de Madrid. Vanessa Vallecillo, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Federico. Pues aún así, hasta ahora en Madrid no se registran incidencias significativas más allá del tráfico lento habitual en zonas como Avenida de América, el Paseo de Santa María de la Cabeza en San Pol de Mar o en el Marqués de Monistrol. Bien, aparte del numerito que nos ha montado la casta política que estaba muy unida, decían, porque la muerte de Suárez los había vuelto buenos, uf, fue hablar el cura de lo fundamental y se han puesto como panteras. Pero lo fundamental continúa ahí, ya pueden meterse con Rouco que tienen que hablar del separatismo catalán. ¿Y qué va a pasar? Pues Barrunto por cómo viene hoy la cosa que el día 8 van a decir PP y PSOE que no, que no, pero que están abiertos al diálogo y ha salido más diciendo que es que, bueno, que en realidad lo que dice el Constitucional es que es muy legal el derecho a decidir. Así que van a buscar otra forma de hacer lo mismo sin que parezca igual. Y ya está ahí Soraya mandoneando porque hay quien manda y quien mangonea, pero el que manda mucho mandonea. O sea, pues Soraya mandoneando iba en una exposición de EFE y no miraban ni las... Estaba ahí el director de EFE tratando de que mirase una foto o algo y estaba al lado de Kiko Oms que vamos, necesita una dieta como el Madrid una victoria esta noche y... y nada, pues Oms paseándose y la otra igual y nadie miraba las fotos es un espectáculo pero bueno ¿qué va a pasar ahora? Pues yo creo que el proceso continúa. A menos de una semana para el debate sobre el referéndum independentista catalán en el Congreso Saez de Santa María ha coincidido con Frances Oms en un acto en Barcelona y ambos han mantenido un encuentro privado por espacio de media hora Partido Popular y PSOE pactarán rechazar la consulta el día 8 pero los socialistas no acordarán un modelo de Estado común con los populares se espera que ambos partidos ofrezcan diálogo y no se descarta la intervención de Mariano Rajoy y de Alfredo Pérez Rubalcaba mientras tanto Oms dice que el llamado derecho a decidir cabe en la Constitución La vehemencia que a veces tiene el gobierno de España en decir lo que es constitucional y lo que no esta sentencia esta sentencia perdón pone de manifiesto pues que que bueno que a veces el gobierno español y no pocas aquello que considera inconstitucional luego resulta que no lo es Bueno luego recuperaremos a las 8 el momento en el que el portavoz del mismo partido que este señor dijo que esto lo habían hecho agitadores de la catalanofobia citando al abogado de su majestad el rey de España no sé si de Guinea pero de España o sea Miguel Roca agitadores de la catalanofobia ahora resulta que sí que lo que decían es que es constitucional ¿en qué quedamos? pandilla de farsantes todos pero bueno se puede votar los españoles que deseen votar por correo para las europeas ya pueden hacerlo aunque el partido popular no haya decidido aún su candidato según una encuesta de ncrport para la razón el partido popular ganaría a las europeas aunque no tenga candidato pero eso sí perdería entre 4 y 5 escaños hasta los 18 el partido socialista perdería 5 hasta los 16 eurodiputados UPyD subiría hasta los 5 4 más que en 2009 y la izquierda obtendría 8 parlamentarios bien esto bueno esto es lo que dice la encuesta de hoy de la razón la cuestión es quién pierde menos entre Pepe y PSOE pero lo que escandaliza a la gente no es lo que dice Rouco es que Bolinaga sigue a libre y ante lo de Bolinaga que va va para dos años cada vez más gordo y más lustroso ¿qué hace la fiscalía? uy ha hecho una cosa tremenda Tato Resdulce hecho un salvaje el fiscal general del estado pide que se revise de forma periódica el estado de salud de Leterra Bolinaga ya ha pedido la fiscalía investigarle por el asesinato no prescrito de un muerzo civil en 1986 según informa la razón Baltasar Garzón tuvo en su mano esas diligencias pero no hizo nada bueno y este tampoco si es que estamos en lo mismo vamos a ver está en libertad condicional decían que se iba a morir en un mes máximo unos días dijo el ministro del interior que sería prevaricación si no lo soltaban para que muriese en su casa confortado con los auxilios espirituales de algún otro torturador como el de Ortega Lara supongo por supuesto no hubo ni siquiera informe lo prevaricador fue soltarlo y que siguen pues prevaricando que es gerundio dice que le hagan periódicamente estado y salud pero no ves que vive si lo soltasteis porque moría y va para dos años bueno ayer heroicamente también es que aquí los héroes abundan es un momento es un momento tremendo de la historia de España tropiezas es como el 2 de mayo tropiezas con héroes por todas partes ayer el ministro del interior diez días después de esconderse acudió acudió a apoyar a los policías a los que previamente había vendido miserablemente según su costumbre momento extraordinario o sea estuvo estuvo de un machote es como estos toreros malos que se arriman al toro cuando ya ha pasado el cuerno se nota siempre el torero malo es el que se ensucia el traje o vestido de torear que es que se arrima al toro cuando ya ha pasado la cabeza ya no le puede meter la cornea entonces hace como que uy como se ha arrimado que se va a arrimar a cabeza pasada así cualquiera bueno pues así es el ministro el ministro del interior ha trasladado su apoyo y el del rey a la unidad de antidisturbios después de que 67 agentes resultaran heridos el 22M Esperanza Guerre ha criticado que la OSCE vigilara ese día a la policía como si esto fuese ha dicho una república bananera el portavoz del partido popular en la asamblea de Madrid Íñigo Enríquez de Luna critica que los socialistas no condenen los disturbios desde PSOE Izquierda Unidad Madrid respondían José Quintana y Gregorio Gordo es absolutamente aséptica lo único que hace es condenar la violencia y transmite un apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y a los cuerpos de emergencias cuando hemos escuchado al señor Gómez condenar los graves incidentes que se produjeron en Madrid el pasado sábado es que no lo ha condenado primero la propuesta de la señora Botella el señor Victoria que a los manifestantes los llama golpistas el señor presidente de la comunidad autónoma que los compara con los con los farcistas en griegos de amanecer mire usted se está criminalizando la protesta imaginarse en un momento determinado que en una de estas misas multitudinarias un grupo pequeño de energúmenos monta un jaleo considerable aquí le van a pedir responsabilidades a la conferencia epicopal vamos a ver criatura de fémina o sea primero en una misa no se organiza ningún lío salvo que vayan estas tías que hacen casting para luego salir desnudas en la tele es una cosa de un feminismo escalofriante pero dice porque les llama golpistas pero hombre es que la presentación de la marcha sobre Madrid era tan golpista que decía que este era un régimen ilegítimo que había que derribarlo que no representaban a nadie los diputados el gordo tampoco digo el gordo de izquierda hundida aunque parece que va a surgir un poco el hundimiento cuando vuelva a resucitar el PSOE se volverán a hundir porque es su destino pero si es que ellos los que dicen que hay que dar un golpe de estado que hay que acabar con esto o sea no es que se les impute que además lo son no es que se les criminalice que son criminales pero que los hemos visto y además disfrutar y presumir de pegarle pedradas a un policía en la cabeza cuando está en el suelo pero como que les llaman criminales que son criminales pero como que les llaman golpistas es que quieren dar un golpe de estado contra este estado que no reconocen pero bueno es que son así pero al menos lo de los adoquines no se esconden en fin bueno y una última cosa el informe PISA ha creado esta vez una enorme confusión incluso hay un editorial en el mundo que dice que hay que acabar con los conocimientos memorísticos yo no conozco otros pero bueno a lo mejor alguien tiene alguna idea al respecto es que además de no saber nada de memoria pero ni los ríos de España ni los de Europa es que además no saben leer un mapa o sea hemos creado una generación fantástica fantástica para ir a salvo a mí los alumnos españoles de 15 años están por debajo de la media de la OCDE en ciencias lectura y matemáticas ocupan el puesto 23 de 28 países y también tienen dificultades para programar una aspiradora un MP3 o un termostato el 30% no sabe determinar la distancia más corta en un mapa según el gobierno la culpa la tiene la metodología lo decía en es radio la secretaria de estado de educación Monserrat Gomen la información se puede conseguir en internet lo que es importante es saber aplicar esa información a la resolución de problemas complejos y en esto puesto que nuestro sistema educativo todavía está muy centrado exclusivamente en la memorización de contenidos es donde nuestros estudiantes tienen peores resultados ya ve con la memorización pero si es que no saben medir o sea si dice a ver de 1 a 10 1, 2, 5 la distancia más corta entre dos sitios pero de que hablas Gomenio esta mujer el amor la ha vuelto loca podrían retirarse Ayuste Bert y ella porque vaya final de fiesta que están teniendo en fin vamos sigamos con asuntos luctuosos porque claro un país de analfabetos difícilmente va a prosperar económicamente eso es muy difícil ¿quiénes son los países que más gastan en la educación? pues aparte de la nación judía por todo el mundo que es una tradición los países asiáticos ¿quiénes se gastan? pero vamos todo lo que tienen de Japón para abajo todos en la India además hay grandes talentos matemáticos desde siempre ahí inventaron el cero en España vamos a inventar la nada bueno pues gastan lo que tienen las familias como en Estados Unidos se endeudan para que vayan los hijos salen a la universidad claro como el niño salga a golfo le de por fumar hierba en lugar de por estudiar primero el padre lo mata y si no de la universidad lo echan aquí dice no es que estas cosas memorísticas ah o sea que para para medir si está más cerca Ávila que Bilbao saliendo de Madrid es un problema de memoria Gomendio madre mía vamos con la economía como siempre con la caixa en la caixa revolucionamos la forma de relacionarnos con tu negocio porque ahora un gestor especializado irá a verte personalmente para ayudarte a realizar tus gestiones sin que tengas que desplazarte descubre todas las ventajas de tener la oficina de la caixa en tu negocio en caixanegocios.es caixanegocios en persona Luis Fernando Quintero muy buenos días muy buenos días Federico tú ves que libre mercado tú lo lees con facilidad tienes memoria además no en dos palabras como alguno en varias pero yo es que la oía bueno el amor nos trastorna se llama la primavera no sé pero en fin a ver en la economía vamos a ver a dónde nos lleva tanto al alfabetismo funcional el agujero real de la seguridad social superó los 18.000 millones en 2013 es el informe que nos presenta hoy Manuel Llamas en libre mercado y es un informe en el que pues como hace siempre Manuel y ya lo hemos dicho mucho esta semana porque es que están saliendo las cifras macroeconómicas se va al meollo se coge la letra pequeña de las cifras y dice anda y esto como es que se ha se ha gastado 18.000 millones más de lo que se ha ingresado por cotizaciones en la seguridad social es que Manuel Llamas es un tío que se aprendió de memoria la tabla de multiplicar de restar y tal y claro así así no se colabora pues se agranda el agujero un 70% mira bien fíjate 70 sabe 70 sobre 100 sabe que 70 es menos que 100 y se lo sabe de memoria pero es que ¿a dónde vamos a parar? Manuel estudió mucho claro pero que aprendió muchas cosas de memoria es una cosa eso no sucede más que aquí en fin más asuntos porque en cambio hay otros otros titulares de la prensa económica que son más confortables sí en expansión por ejemplo el gobierno prevé que el PIB crezca a un 1,5% a un 2% total sí dice que la OCDE aconseja a Montoro que no se pueda gastar más con cargo a la deuda pública y que se advierte desde la Unión Europea que la inflación es un problema la deflación y la inflación la caída de precios ay señor mira el economista está contento dice que sube la oferta de empleo público sí o sea todavía más empleados públicos dice que aumenta un 50% y concretamente dices bueno y de todos estos ¿cuántas nuevas plazas se va a crear en la agencia tributaria? 238 nuevas plazas va a abrir Montoro bueno no son muchos inquisidores para tanto pecador ¿verdad? bueno veremos claro que ya no queda ni para pecar o sea que mientras no lo reparta por los bares las bodas los bautizos y las comuniones pues bueno cinco días es el que está colaborador sí el fisco devolverá 10.725 millones en la campaña de la renta un 1,6% menos a mí lo que me gusta de estos datos que da cinco días es que destaca cómo se va a ingresar en esta campaña de la renta 6.725 millones es decir que todavía se va a reintegrar más de lo que se ingresará lo que significa que nos han quitado de más durante todo el año bueno aparte si es que no devuelven el dinero tardan en devolverlo claro pero dice devolverá devolverá ¿cuándo? si no lo devuelven en su plazo te quita dinero dinero vale dinero claro y que pensemos que es todo lo que nos han quitado de más durante todo el año pasado es decir un dinero del que no hemos podido disponer durante todo un año pero cinco días está está en la línea buena y tal bueno que está en la línea buena es Atlético de Madrid vamos a ver cómo nos lo cuenta David Vinuesa que creo que está destrozado por el resultado del Nou Camp en la Caixa revolucionamos la forma de relacionarnos con tu negocio porque ahora un gestor especializado irá a verte personalmente para ayudarte a realizar tus gestiones sin que tengas que desplazarte descubre todas las ventajas de tener la oficina de la Caixa en tu negocio en CaixaNegocios.es CaixaNegocios en persona David Vinuesa buenos días enhorabuena buen resultado del Atlético gran resultado sí sobre todo porque el Atlético de Madrid ha vuelto a demostrar que puede jugarle de tú a tú al Barcelona y que no puede el conjunto del Tatamartino con el Atlético de Madrid y el único pero que tiene el conjunto rojeblanco es esa lesión de Diego Costa que hoy conoceremos el alcance ya estaba tocado porque cuando jugó no estaba bien tú notabas perdía balones que él no pierde o sea no estaba bien estaba demasiado tensionado y eso quizá le haya producido que tenga esa rotura puede ser rotura todavía no se ha confirmado tiene una lesión muscular en los isquiotibiales de su muslo derecho habrá que ver si tiene o no rotura si la tiene y lo de piqué y que una fisura en la cadera un golpe muy muy duro contra el suelo yo creo que se fía porque él pone las manos pero yo creo que se fía demasiado pasa con esta gente que tiene esa condición atlética pasa también a veces a Sergio Ramos se fían demasiado y entonces la mano no le aguanta me parece porque es que es una lesión muy rara si tocar las manos normalmente amortigua el golpe él va muy fuerte al salto de hecho parece que hace falta sobre el jugador del Atlético de Madrid y al caer es cuando lo nota desde el principio desde el primer momento nota ahí un dolor importante y no puede seguir entró Bartra y finalmente fisura en la cadera se pierde esa final de la Copa del Rey ante el Real Madrid bueno pues mira oye no es una mala noticia por los blancos bueno y hoy también se ha roto Marcelo aquí se empiezan a romper todos el momento clave además está confirmado ahí sí que hay rotura de primer grado en los isquiotibiales de su pierna izquierda y por lo tanto va a estar unas dos semanas como mínimo de baja se pierde esa eliminatoria ante el Borussia Dortmund y veremos en qué condiciones llega a la final de Copa del Rey frente al Barça bueno o sea que jugará con trao en principio sí lo confirmó ayer Ancelotti le preguntaron incluso si Gareth Bale podría retrasar la posición ya lo hizo alguna vez en el Tottenham pero finalmente va a jugar con trao bueno pues nada esperemos mejorar si cabe lo del Atlético o por lo menos que el Borussia no lo iguale sí hombre tiene muchas bajas el Borussia y el Madrid es favorito pero bueno en el Bernabéu bueno favoritos en la Copa de Europa hemos sido favoritos contra el Mónaco y nos eliminó Morientes o sea que y el Alcorcón en Copa es cierto o sea que aquí hombre una final Madrid Atlético estaría muy bien ¿no? reeditando la final de la Copa del Rey tensión habría seguro reeditando la final Madrid Valencia de la Copa de Europa de hace no tantos años 3-0 para el Real Madrid bueno pues muchas gracias David vamos a las noticias de cercanía y a partir de las 8 el tiempo las noticias ya que la han liado con lo de Rocco vamos a recordar todo lo que dijo Rocco no toda la humilidad completa pero las frases fundamentales a ver de que se quejan sus señorías o es que ahora van a hacer campaña contra los católicos ya yo es que no lo entiendo este país este país está cada día más idiota me refiero a España de otros ya para qué hablar vamos a ver vamos a ver vamos a ver